Yo, yo, yo Estamos en bañuelos, asesorías Quieres entrar a la uni que querías Pues vendrías el examen Hola, ¿cómo están? Hola Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Y ahora, ¿qué sigue? Donde nosotros te orientamos Y tú decides El día de hoy Es un poco diferente el set No sé si lo puedan notar Este va a ser Un capítulo más relajado Y yo estoy muy, muy bien Acompañada con mi compañera Tamara ¡Hola! ¡Aplausos! Muy contenta de estar aquí Un dato muy interesante A ver si te lo sabías Esto es de que todos hemos escuchado Va a audicionar para una Una película, una obra, aunque sea Dicen, rompete una pierna ¿Por qué te dicen eso, no? Ya leí la carita de que me va a decir algo Yo voy a estar alto Pero saqué de una fuente muy confiante Muy confiante Entonces, dicen que cuando te dicen Que te rompes una pierna Es porque cuando te rompes una pierna Pues te ponen un yeso, ¿no? Entonces Cuando te ponen un yeso Se le dice cast En inglés Y el cast También se lo conoce como el reparto Que se le da a los actores Que consiguen el papel ¿Te la sabías? No Ah, me sorprendí Cast 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 Es del reparto, ¿no? Porque el cast Te dan El cast Te dan Eso Bueno Ya sé Ya sé Medio presentado Pero aquí les voy a decir Estoy con mi compañero Julio César Que es Está estudiando para la licenciatura En artes escénicas Hola, Julio César Hola, mucho gusto ¿Cómo estás? Estoy tranquilo Aquí Viendo todo lo que está sucediendo ¿Qué te parece? Estoy muy emocionada Estoy muy nerviosa Y estoy Muy intrigado De cómo va a surgir la plática Bueno, entonces Comenzamos Vamos a hacer la primera pregunta Ok Se la haces tú o se la hago yo Yo, yo, claro que ¿Por qué decidiste estudiar esta bella carrera? ¿Por qué decidí? Sí ¿Qué fue lo que te llevó a estudiar esta carrera? Lo que me llevó a estudiar Es que es Es algo muy Te vas a un punto donde dices A un momento donde Hay algo que hace un click contigo Hay algo que hace un click contigo Que te dice Necesitas hacer esto Toda tu vida ¿No? Siempre lo suficientes No No Por eso te digo que llega un momento donde Hay una sensación en el cuerpo que te hace click Que te dice Necesitas hacerlo esto Toda tu vida Y Y el En sí El por qué decidí estudiarla Fue para Poderme De una manera Preparar Para llegar a un A un A una meta Propia ¿Sabes? O sea, fue más como un presentimiento Como que Lo sentís Ya más Necesito No Es que es Es Hay un momento donde tú Por ejemplo Mi primera obra Fue para el ENAC Que es una competencia entre Cebetis ¿No? Y has de cuenta que Tú entras ahí Y montan una obra Sí Entonces en el Cebetis donde yo estaba Como que no Se fomentaba tanto En Las artes Y ¿Qué Cebetis está? En el Cebetis 81 En la Guapileta Ah, sí Es que soy por año ¡Oh! ¡Es por año! ¡Es por año! Yo no soy de aquí No Entonces Llegaron Y dijeron No, que Vamos a A montar una obra Para viajar Y así Y bueno Pues vámonos Y ya Montamos la obra Y todo ¿Cuántos años tenías? ¿Ya tenías? Tenía como Años Ajá Tenía como 16 años Y fue como Todo un Largo proceso Donde Había mucha gente Que realmente No estaba enfocado en eso Y pues no le interesaba Ay no Iba Y así Y era como que Montar algo De bien poquitas personas Ajá Entonces fue como Algo muy Daño Y el momento En el que me di cuenta Fue cuando terminó La obra así De hacerla Después de Cuando te empiezan a aplaudir Y luego que te empiezan a decir No, que Soy tu fan Y que guau Y que lo hiciste increíble Y que Se siente muy bonita Es como que Pum, 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 pum Te hice todo eso Después de decir Gracias Así Ya que Por ejemplo Ahí se subieron Los de las otras escuelas Y nos empezaron a decir Así Todas esas cosas Y fue como ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? O sea, y El ver Cómo conectas Con algo Una forma en que Lo haces sentir algo Te das cuenta que No sé Que te llena de vida Y que necesitas Seguirlo haciendo Y Necesitas Preparación ¿Sabes? Y por eso Decidí entrar A las artes ¿Y cómo fue tu proceso De admisión? Porque como eres Foráneo ¿Cómo decidiste Venirte, cambiarte? ¿Cómo convenciste A tus papás De venirte a estudiar? A mis papás Ay, no Si te contara Es que En sí La pregunta De decirle a tus papás Que quieres estudiar artes Ajá Y le había dicho Me voy a ir a estudiar medicina Sí, bravo Felicidades Pero Me voy a ir a estudiar Pero no quería ir a estudiar ¿Cómo fue? La neta La mera neta Me voy a ir a Mi mamá Siempre me ha Apoyado en Todo Lo que yo he querido Quiero ser Siempre ha sido Como de que Algo va a ser Algo va a ser Que le va a pegar Y va Siempre Siempre ha sido Como Quise ser Y dije Yo quiero ser youtuber Y mi mamá No, sí Y los videos Se los enseñé A todas sus amigos No, aquí está Mira mi hijo Y hace videos Y hace esto Y el otro Y luego Después No, que hago Quiero hacer Rolitas Y no No, que Que necesitas No, necesito Un micrófonos De condensador Un interfaz Y todos Ah, no Pues vamos a conseguirlo Y ta, 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 ta Y Y fue como de que Ma Estudiar hijo Quiero hacer esto Y mi mamá Ya sabía Es que Ya sé que Hay que mandar una felicitación A tus papás Y pues mi papá También es como que De cierta forma Pues está Sí Qué bien hijo Y así Y como que Pues ahí Poco a poco Entendiendo la situación Y yo sé que El coreano Dentista Pero Pero Ojalá Pero Pues sí Fue Fue una decisión Importante Que tuve que tomar Y decirle a mi mamá Pues Va Y mi mamá me dijo Va Y a ver Qué se hace Y bueno ¿Cómo fue el proceso? ¿El proceso? ¿De admisión? Sí Ah ok ¿El proceso de admisión? A mí me tocó En Línea En la pandemia No Fue Muy distinto A como ya Por fin Y gracias a Dios Se volvió a normalizar En las instalaciones De la unison Ya volvió a ser Todo Ya no Hay medidas de Tomar Escuela en línea De las instalaciones No Ya se están exprimiendo Al máximo Se están utilizando Completas Fue Por medio De un casting En video Tenemos que mandar Un casting Examen De habilidades Específicas Es un examen Distinto Al que se realiza Para Entrar A No sé A otra carrera Y Que son No El examen Lo apliqué Debido a que También apliqué Para la carrera De comunicación Ah ok Sin embargo Para el examen Para artes escénicas Se realiza un casting Se realiza un casting Cuando es en presencial Se realiza el casting Ahí en la escuela A mí me tocó Hacer Cuatro videos Era un video De Una improvisación De texto De un cuento De Macario De De Aproximadamente Como dos minutos Vestido negro Con un fondo Liso No Era una grabación Continua Y es una improvisación Y es actuar No Darle sentido Al texto Porque es un poco Difícil de comprender A primera vista Después Es una coreografía También de unos dos minutos Es libre Ajá Pues La puedes planear En realidad Yo Para serles sinceros La Improvisé Todo Bueno Está bien La improvisé Y ahí salió Más o menos Pues ahí anda Después Cantas Cantas Tocó cantar Cielito lindo Un video Cantando Cielito lindo Ajá Y por último Un video Donde explicas Por qué quieres entrar A la universidad Es lo que Pues sí Ahí Tratas de Soltar Todo lo que Sí Es como decir Si de aquí depende Pues Les voy a decir De esto Buenas tardes ¿Cómo están? Yo soy Yo siento Necesito Estar Necesito Tú me lo puedes dar Si ustedes son Para mí Y cómo Cómo es ser un estudiante De artes escénicas Platícanos Tenemos la Así la ilusión De que es como Hollywood Tenemos Es Mira ¿Cómo es? Mira Es Sí es O sea Si te sientes bien La neta La neta Yo sí Después de Contador En la preparación Era Ese giro Ese giro Y ya Fue como que Entrar ahí Y Es todo Un Un mundo De De Para empezar Todas las instalaciones Del horizón Están Habituadas Eh Para que tú Puedas Todo lo que necesite El actor O el bailarín O Lo que sea Que esté ahí Ahí está Hay baños O sea Baños Con Regadera Vestidores Refrigerador Casilleros Eso Me da Que tener Casilleros O sea Puedo llenar Y tienes cosas Yo tengo casillero ¿Y tú? Sí O sea Pones tu número Y así Pues Y ¿Puedes el Casillero que tú quieras? No pues sí te lo dan Ah ok Te lo dan Pero Ya entrando Como en otro tema O sea No en otro tema Sino Yéndote por otro lado De cómo es ser un estudiante De ahí Es Es bastante interesante Porque te abre la mente A todo un mundo Un mundo nuevo Que probablemente Vas con Ciertamente Que Por ejemplo Yo iba con una Quiero ser actor ¿Qué quiero hacer? Quiero salir No sé Quiero hacer A lo mejor Un cortometraje Quiero salir en No sé Una serie De Netflix Quiero hacer Cinematografía O así ¿No? Llegas Y ok Pero Necesitas aprender A ser un actor ¿Cómo? En el teatro Ok Vamos a aprender teatro ¿Qué pasa? Tienes que hacerte Un condicionamiento físico Donde ya Eres bailarín O eres También Y o ¿No? Porque también Eres un actor Por ejemplo Yo estoy En la especialidad De teatro Pero realmente Puedo Decir que Soy un bailarín De danza contemporánea También ¿No entiendes? Entonces Es Como Un mundo distinto Porque también Es como Todo Condicionamiento Cansancio O sea ¿Cómo vas A una clase Donde vas A Cansado O dormido? Pues no puedes Porque vas Y vas Y entrenas ¿Y cómo Te levantas En la mañana? ¿Tienes clase Ballet A las siete? Ajá En el semestre Llevas ballet Contemporáneo Y actuación Llevas Por ejemplo Yo estaba En la opción De actuación La opción De teatro Es actuación De siete A diez De la mañana Son tres horas Y son ejercicios De actuación Y todo eso Y luego después Ballet Y luego después Danza contemporánea O sea Si es un Es un Agotamiento físico Es un desgaste Un cansancio Pero es trabajo De todos los días Que se convierte En tu día a día ¿Me entiendes? Porque llega un momento En el que ¿Qué va a pasar? Pues Tengo funciones Lunes Lunes Martes Miércoles Y jueves Y tengo ensayos Sábado Y domingo No hay más O sea Que hiciste Sacrificios Para poder tener Esos hábitos En tu carrera Es Es un cambio De mentalidad Y de De tu De tu rutina De tu día a día De tu vida Y más Pues por ejemplo Yo que me cambié De ciudad Y todo eso Fue más todavía Como un Es un volver a empezar De nuevo ¿Sabes? Como porque También todo tu círculo Social cambia Todas las personas Con las que te rodeas Cambia Pues De cierta forma Sí Se cambia todo Y es un nuevo entorno Y rodearte de personas Que están envueltas En el mismo mundo Donde tú Y las personas Le dan El peso Y la seriedad Que conlleva Esto ¿Me entiendes? Porque como son personas Que viven de esto Que están ahí Que Que es un mundo Es que ellos mismos También te hacen Te hacen verlo De que está Y existe Y fluye Y sirve Y construye Y funciona ¿Y cuál consideras Que ha sido tu reto Más grande Ahora que entré? Contar yo también ¿Qué ha sido? ¡Ay! Sí Sí Responde A mí en lo personal Realmente Más Lo que más Me costó Siempre Empezó Fue la constancia La constancia Y la disciplina Y el cambiar La mentalidad Lo Hacer funcionar Porque esto No fluye Y no funciona Si tú no Lo Caminas ¿Me entiendes? No es Que me van a dar El papelito Al final de cuentas Y ya con eso Me van a dar trabajo Y voy a ir Y ahí voy a aprender En el trabajo No Oye ¿Me entiendes? Y tú que quieres ser actor O sea Tienes que ser muy disciplinado Muy constante Y estar consciente Que las audiciones Muy probablemente Te van a decir que no Muchas veces Te van a decir que no Y estar preparado Mentalmente ¿De qué? Porque por ejemplo Uno Dejo mi solicitud Sí Para ser contador Ten Ten Alguno te va a llamar Alguno te va a llamar Pero tú audición Y audiciones Entonces digan No 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 Y estar trabajando Y es que tienes que estar Uno tras otro Tras otro Por ejemplo No sé Yo De pasar en línea A pasar a presencial Fue todo un salto Porque era como estar en mi casa Bailando ballet Pues nunca había Bailando ballet Y era como estar ¿Y te gusta el ballet? Le tomé cariño Le tomé mucho cariño Al contemporáneo Más que al ballet Al contemporáneo Y fue con Pero Ya al estar yendo Todos los días A la escuela Al estar ahí Una tras otra Día tras día Darte cuenta Ir Estoy entre los maestros De De El mentidero La casa de la cultura Andamius teatro Y es decir De los maestros Empápate Bañate Nútrete De todo este mundo Míralo Aprécialo Conócelo Oye Ya que mencionas A los profes ¿Cómo consideras Que son Su nivel? El nivel De los maestros El nivel De las instalaciones ¿Cómo las consideras En esta carrera? Yo La verdad Sí Los considero Marita Yo Mira Te voy a decir Una cosa A tú Mira Buenas y malas Vamos a ponernos serios Aquí pasa una cosa Y te lo voy a decir Desde la perspectiva De una persona Que tenía Un promedio Pésimo Pasé De un promedio Pésimo De La escuela en línea De cuatro A nueve Se iba a decir siete Y mi último promedio Fue Promedio De nueve Ok Ya en la escuela Ya en la escuela Presencial El promedio Subió a nueve Pasó una cosa En esta carrera En esta carrera Los maestros Son muy criticados Son Tratados De los alumnos De pisotearlos De Este maestro Es muy duro Este maestro Es tal cosa Me dice tal cosa Te voy a ser Muy sincero Aquí pasa una cosa Aquí el que no trabaja No No fluye con la clase Es difícil Poder tomar en cuenta Un alumno Que no está Haciendo su Me entiendes No El alumno Yo estoy 100% seguro Que el 90% 80% Las veces Que un alumno Se queja de un maestro Es porque el alumno No está cumpliendo Con su responsabilidad De alumno Yo me he quejado Alguna vez Y estoy De acuerdo De que fue Porque yo no estaba Cumpliendo con mi Función de alumno Porque yo no estaba Haciendo mi trabajo Lo que tenía que hacer Y que es lo que pasa El maestro No va a trabajar No puede avanzar Con una persona Que no quiere avanzar ¿Qué pasa? No me tomo en cuenta Niño No es la primaria No es el kindergarten De la mano Y te va a decir Eso es verdad Haz esto Necesito que hagas esto No, claro que no No va a avanzar Un maestro Si el alumno No avanza El maestro No puede hacer Gran cosa Y por eso Los critican mucho Los critican Que son muy duros Pero tienes que entrar En un La industria Y el entretenimiento Nunca va a ser La más bonita No es un secreto No es un secreto Que nunca va a ser La más linda Nunca va a ser La más acogedora Nos tratan Wow Nos tratan bellísimo En comparación A lo que le depara A una persona Que quiere ser Una actriz Que quiere ser Un bailarín Que quiere ser Lo que quiera ser El trato Es muy bueno Y las enseñanzas Están En el apoyo Los empujes De los maestros Están Si tú te acercas A un maestro El maestro Te va a apoyar Hablar contigo Y hay personas Hay maestros Que son Criticados De lo peor Denunciados De todo Y realmente Son Magníficos Que puedes Aprender Todo el mundo De ellos Tú te puedes Nutrir la cabeza Y es Darle vuelta Al camping Todo el día Y tú Hablas media hora Con una de esas personas Y te abre Un mundo De posibilidades Donde tú dices ¿Qué? Yo nomás Quiero ir al baño Tal cual Gente muy talentosa Muy preparada Son Grandes actrices Grandes actores Grandes bailarines Y a ti nunca Te criticaron Por decidir Estar esta carrera Sí No sé Habías tu círculo De amigos O tus tías Tus tías O por ejemplo No sé Tú dices que cuando Actuaste En Agua Prieta ¿Fue eso? No, fue en Navajo En Navajo Viajamos a Navajo Y tú Muchos comentarios buenos No has recibido Uno malo Que tú ya es como Que siempre dicen 100 buenos Uno malo Y que le prestas A pensar mal Y que se te viene Un babaco Así Pues mira Eso pasaba mucho Cuando Quería hacer videos En un tiempo Donde yo Así era Y aquí está Ya no 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 Mucho gusto Me llamo Julio César Ay Yo me he presentado Pasó Bullying en la primaria En la secundaria Y así Sí Subió un video Hablando como español Pues yo también Lo buscaba Lo chichí Pues O sea No decía Muy buenas A todos Amigos Y que vamos A enseñar A descargar Minecraft Y que le sale Y así No Y fue Uno tras otro La gente no comprendía Que tú tenías talento No Y por ejemplo Ya en la secundaria Y así Yo ya Como que Empecé a querer A aprender a editar videos Y así Y meñaba Y todo el día Le andaba meñando Y pa 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 Y fue como Sí El bullying Y así Pero como que eso De que la gente Te apartara Fue como Un Una retroalimentación Donde tú Buscas Donde De Concentrar Todo lo que Te está haciendo la gente ¿Me entiendes? Entonces Fue como Un Un autodidacto Estar aprendiendo cosas Pa 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 Editar videos Editar fotos Editar música Editar audio Pa Uno tras otro Y machacar Y aprender Y aprender Y aprender La herramienta está ahí ¿Me entiendes? Tú tienes un celular Tú tienes un Así aprendiste yo Ah sí Tal cual Así aprendí Tienes algo ahí Y pa 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 No tengo No tengo tiempo Para No me hablan No sé A lo mejor se burlan de mí Pero mira Pa 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 Que sean por ser La mejor youtuber Que sean por ser La mejor youtuber Eso Eso Pues sí Fue como Pasar de eso A empezar a hacer Un trabajo Donde había Empecé a A rapear Empecé a Hacer música Empecé a A juntarme Con gente De De ahí mismo De mi ciudad Eh Hacer cosas Más producidas Más profesionales Donde Trabajo Donde ya Me siento Y digo No Pues Si alguien llega Y se burla Pues Yo me voy a quedar Con cara de ¿De qué te estás riendo? No O sea Pues no entiendo ¿Me entiendes? O sea No entendería El punto Como Ok Pues Trabajo Tras trabajo Intento Tras intento Uno Tras otro Pa pa Estar todos los días Ahí tratando de aprender Cosas nuevas Es como Que Te lleva a un punto Donde ahora Te dice Ah El morro Es rapero Y hace cosas chiles Ajá Me entiendes Pero yo Me siento seguro Y es decirle a la gente Y antes Es como también El punto de Pues hago videos Pues para mi Ajá Sí pues Pero yo De hecho Qué lindo Que voy a decir Esta frase aquí Porque está bien curada ¿No? Que si tú No te crees Tu movie Nadie te la va a comprar ¿Me entiendes? Si tú No te la vendes O sea Si tú Si tú No le vendes Al mundo Una imagen O sea No de que le vendas Una imagen Fiquicia Si tú No le dices Al mundo Yo soy esto Hago tal cosa Y este es mi trabajo Nadie te va a decir Ok Ese es su trabajo Te van a ir intentando Y nunca está mal Intentar cosas nuevas ¿Entiendes? O sea Si tú no te la crees ¿Quién te la va a creer? Si tú No te dices ¿Tú qué eres? Pues yo Pues yo Mira La verdad Yo hago casting Estoy haciendo esto ¿No? Y pues ¿Qué has hecho? No pues he hecho tal cosa Y así Ah no ¿Y qué es eso? No pues ese es el trabajo Este es mi trabajo Aquí está Te lo estoy presentando Te gusta Qué bueno Si no te gusta Sigue al siguiente consumidor Porque somos creadores Al final de cuentas No somos consumidores ¿No entiendes? Es un mundo de oportunidades Muy abiertas Donde todos tenemos Un celular Una cámara Y ser un consumidor Tú puedes empezar Un creador ¿Me entiendes? Y es Me encanta Donde la gente ya decide Y la gente se va a burlar Del que lo intenta Del que se atreve Si siempre intentas Caerle bien a la gente Nunca te vas a caer bien A ti mismo Jamás Jamás No se tenga Todo el mundo contento No Jamás Entonces La de artes escénicas Ser actriz Ser bailarín Es muy crítica En el sentido de Estás a morir de hambre Exacto Estás a morir de hambre Contas a No sé A mi tía Ay ¿De qué vas a bajar? Ah pues Quiero bailar ¿En dónde? O sea Te vas a morir de hambre ¿Qué vas a hacer? ¿Me entiendes? Pero Lo que no entiendes Es que la gente Más famosa Trabaja de eso Pues ¿Cómo llegaron ellos A eso? Intentándolo Pero dicen No te se me hagan hambre Pues Es que Es un Trabajarle todos los días Porque la posibilidad De que suceda Está Y en todas las carreras Sí El que le busca Y el que le rasca Y el que le está Pique, pique Abido Dígame ¿Te atreverías Hacer un rap aquí? ¿Yo? Sí ¿Rapera? ¿Rapera? Intentándolo Hacerlo Y nosotros Hacemos el beat Ay En producción Te ponemos el El sonido Ay Mira No Mala ¿Qué es cierto? Escucha Va 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 No Dale Dale No voy a poder No voy a poder Inténtalo Te hacemos Segunda Te hacemos Segunda ¿Qué quieren que les diga? ¿Algo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok Bueno Estamos en bañuelos Asesorías Quieres entrar a la única que querías Pues vendías el examen y intenté Con las señoritas Que andamos haciendo el rap Que te gusta Mira cómo lo hacemos aquí El freestyle que te pone wanna be Hacemos lo que quiero Porque quiero en el mío Que he visto ¿Qué es eso? No ¿Por qué me hubieran puesto a actuar mejor? Mala ¿Por qué me ponen a rap? Ahora baila contemporáneo ¿Quieres estar aquí? ¿Puedo hacer una pibre? No tengo problema. Son ahora en el de los dos. No pusieron nada. Van a decir, ¿qué tiene que ver el rap con la carrera? Es arte. Es arte, estamos haciendo arte, arte de la calle que andamos. Y me encanta que desde chiquita te haya gustado el arte. Cualquier tipo de arte, pero arte al fin y al cabo. Y ahorita que te decidiste ya por actuación, está súper bien porque también tienes otras disciplinas de arte. En tu carrera. Exacto. Sí. ¿Qué dirías tú a las personas que tienen miedo de que yo quiero ser una amiga lo que me digan en mi casa? ¿Por qué? No voy a conseguir. ¿Qué les dices? Mira, mira, ahí hay tu cama. Dios, es un mensaje desde todo tu corazón. Mi corazón. Pues mira, yo les voy a ser sincero. Si tú quieres realmente hacer teatro y estar en este mundo, vivir en ello, de ello, y estás buscando una riqueza, pues tal vez estás, no estás buscando algo realmente que tenga un valor para ti, ¿me entiendes? Entonces, al tú entrar a este mundo de las artes escénicas, al mundo de la danza contemporánea, al mundo del teatro, al mundo de la actuación, de todo esto, es un valor muy grande el sentir, el poder transmitirle el sentimiento, el poder estar en sintonía con un público, con alguien. Poder ver a alguien a los ojos y transmitirle una tristeza, una felicidad, cualquier sentimiento, ¿me entiendes? Entonces, que al final de cuentas, yo desde mi perspectiva es el significado de la vida es el que yo le doy, el sentir, porque pues es lo más natural que tiene el ser humano, ¿no? El sentir, el amar, todas esas sensaciones que están en el cuerpo. Pero si, si hay trabajo, realmente, si hay muchas cosas donde tú puedes entrar, muchos talleres donde te nutres, aprendes, teatro, cine, castings, a cada rato hay castings, en Instagram hay un Instagram que se llama BMCastings, donde a cada rato hay convocatorias y puedes mandarlo. Acá, acaba de haber un casting para un cortometraje de la NBA, yo mandé casting, y pues ahí estamos viendo cosas, muchas gracias, y hay muchas posibilidades de trabajo, de trabajo siempre va a haber, mientras estés buscándole y mientras quieras salir adelante y realmente ames lo que haces. ¿Si les recomendarías? No lo vas a sentir. No lo vas a sentir. Es todo el mundo. Es maravilloso, es, hay muchas oportunidades, hay ir a Colombia, puedes ir a estudiar teatro a Colombia, se acaban de ir dos compañeros, Liz y Brandon, les mando un saludo. Yo la recomiendo de todo corazón, es asombroso estudiar ahí, hay muchas oportunidades, es muy cómodo el ambiente, todas las personas son muy lindas, todo es muy, te alimentas mucho con las personas, hay muchas buenas energías, muy, es, es muy bella carrera, la neta, la verdad es que está muy, está muy linda el ambiente. Vamos a pasar a hacerte una sección de preguntas sorpresas, que no te hicieron temoradas. Uy, no lo puedo creer. Uy, 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 prepárate, ¿eh? Mucho bien. Hola, si yo te he sentido. ¿Qué es lo que más te da miedo en la vida? ¿A mí qué es lo que más miedo me da en la vida? ¿Qué es lo que más miedo me da en la vida? Es no, no sentirme satisfecho con las cosas que, no tanto que hice, sino llegar a un punto donde, diga, hice cosas que pude haber hecho mejor. O sea, ¿quieres voltear? Sentirme insatisfecho. Ajá, por eso siempre es como todos los días decir, pues, ¿qué tal si ahorita saliendo me atropello un camión? Hace como si fuera la última clase, y pa, y pa, y ta, 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 porque realmente nunca sabes el día de pasado, mañana, si... Y te quedaste con las ganas de todo lo que quisiste hacer, e intentarle... Siempre es tener en la mente, el no, ya lo tengo. Exacto. No, no, el no, ya lo tienes. El no, ya lo tengo. El no, ya lo tienes. ¿Qué me cuesta intentarlo? Entonces, siempre es como... Vivir todos los momentos como si fuera el último. Como la típica, vive el momento. Date, sensaciones, olores, todas las cosas que puedas disfrutar de la vida. Algo que nadie sepa de ti. Que nos quieras compartir. Que nos quieras compartir. Que nos quieras compartir a nosotros y a los millones de espectadores. Algo que nadie sepa de mí. Yo creo que realmente soy una persona muy tínea. ¿En serio? Se lo juro, se lo juro. O sea, muy, muy, muy... Soy como... Hay como una inseguridad muy, muy adentro que me dice... Ay, no. A lo mejor no sé. No encajo o así. Pero como que siempre hay otra fuerza así que me... Vamos a ver si fuera ya. O sea, pero realmente a veces uno ve a los actores y así bailarines o cualquier artista... No, en cuanto se sube es... Pero la mayoría de las veces puedo asegurar que es... Está así abajo en el escenario y en cuanto se sube arriba es... Pa, 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 show, 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 wow. Y en cuanto se baja... Otra vez... Anonimato total. A mí me encanta, ¿no? Todo el show del estrellato y así, wow, ser visto. Pero muy por dentro, muy por dentro, sí, es como... ¿No estás sentadito con un café? Sí, muy ermitaño, ¿no entiendes? Sí, está ese anhelo de... Ah, todo, la vida, fama, cosas, wow. Pero muy por dentro está como el ermitaño. Dice... Ay, no. Una vida de casita gareña, tranquila. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Superpoder. Sí. Elasticidad. Sí, lo pensé, fíjate, me encantaría poderme así estar. Pero sí puedo todavía, sí puedo. Ahorita me pongo a bailar. Sí, me voy a entonar que también. Esto, yo creo que... Teletransportarme. Ay, es que siempre es como que... La neta, a mí me da mucha coquera. Entonces es como... O volar. O volar. O volar. ¿Y lo que? A mí padre. Volar o teletransportarme para... A donde necesite irme. Vámonos, recio. Para allá, vámonos. Porque a veces es como que tengo que estar en muchas partes así. Y no me da el tiempo, no me da... Detrás la... Y teletransportarte sería como... Hola. Qué bendición. Sí. Yo la quiero. Si pudieras saber una cosa de tu futuro, ¿cuál sería? Una de las cosas. Date. No quiero. No quieres. No quieres saber nada. No. Yo sí de acuerdo, yo tampoco quisiera saber. Yo no quisiera. Yo tampoco quisiera saber. Ay. Es que... Pensamos, pensamos. Es igual. Es... Es en el... Hay un momento en donde comienzas a vivir tan conscientemente que el pasado y el futuro desaparecen. Ay, me estoy tan de acuerdo con... ¿No te vas a creer? ¿Me entiendes? Es que... Me encanta. Porque yo te voy a decir algo que he visto mucho en internet. El pasado fue cuando tú llegaste. ¿Me entiendes? Ya fue. El pasado fue cuando tú empezaste a decir esa frase. El futuro no sabemos absolutamente nada de lo que va a pasar. Si en el presente no estás haciendo lo que quieres hacer, el futuro no estás haciendo lo que quieres hacer. El futuro no te vas a hacer como... Lo hubiera hecho. ¿Qué es lo que estabas diciendo tú ahorita? Y el futuro, pues... Ahorita puedes salir y te atropear. Es vivir... Ahorita. Ahorita. El presente. Y si supieras que vas a morir mañana, ¿qué harías hoy? Ah. Hoy. Me fue con mi mamá. Ay. Otro saludo a su mamá. Ay, la mamá. Mi mamá. Hay que entrevistarla. Ay, no, no. Si yo hablo mucho, mi mamá. Se pasa. Mi mamá. Pa, 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 pa. Y esto y el otro. Cuando la gente me pregunta, oye, ¿tú y de dónde hablas tanto? Háblate a mi mamá. Pregúntale algo a mi mamá en cualquier cosita. Dos horas la vas a tener ahí sentadita. ¿Y este lado no es? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿tú te pasas a mi mamá? Sí, es mi mamá. Ay, no tan lindo. Y mira. Tenemos un juego de respuestas rápidas. ¿Vas? Respuestas rápidas. Te vamos a decir una palabra y tú dices lo primero que se te ocurre. Así como si te digo, micro. Ay. ¿Qué dices? Date, date. Pero una palabra. Sí. Ah, sí. Como quieras. Y si no, allá en producción va a haber un botón, traca, y sales volando. ¿Lo vas a ver, May? No me diga eso. Pero es así, mira. Así. Lo primero. Pero palabra, frase, porque mi mente va a decir muchas cosas, joder. No, primero que venga, pero así, rápido. Palabras rápidas, lo primero que se te ocurre. Bueno, bueno. Un paso, así. Empieza. Está. A ver, arte. Vida. Escenario. Templo. Aplausos. Aire. Familia. Candado. Sonora. ¿Qué? Sonora. Desierto. Política. Corrupta. Religión. Estricta. Universidad. Entorno. Amor. Vida. Dios. Apoyo. Carne asada. Novia o novia. ¿Eh? Novia o novia. Eh, novia. Y bañuelos, asesorías. De... ¡Tú decides! ¡Tú decides! ¡Tú decides! ¡Tú decides! ¡Tenemos una sorpresita! Para mí. ¡Ay, aquí está! ¡Tú rap! ¡Tú rap! Pero si nos cantas otro. De despedida. Pero pónganme a actuar, mejor, pues, a bailar. ¿Quieres sentir un speech? ¿Un speech? Sin condición. ¡Ay, sin condiciones! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, la tazita. Eso ya. Una tazita. Lo que tú quieras. Un algo de arte, lo que tú quieras. Apoyar, cantar, español. Háblanos. Argentinos. ¿Cómo descargar micrón? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres? ¡Ah! ¡Ah! ¡Báil, báil, báil! Como lo que quieras. ¿Qué quieren que haga? Lo que tú quieras. ¿Vamos a actuar? Sí. Ok. ¿Y cómo? ¿Te quieres rifar con alguna de tus audios? ¿Eh? ¿Hacer alguna de tus... ¿Cómo no? ¿Para entrar a la uni? Pues puedo contar un cuentito. Un pedacito. A ver, ya nos encanta. Pero me puedo acercar al micrófono tantito para que se escuche como ASMR. Sí. ¿Usted qué dice? ¿Hay posibilidad? Sí. ¿Usted es el productor que puede renegar de un lado? Él quiere la taza con todas sus fuerzas. Es muy buena. Va. ¿Cuál es el bueno? Los tres. ¿Los tres? ¿Va qué va? Imagínese usted. Muy pequeño. ¿Dónde hay una señora vieja? ¿Qué tiene? Hijos. Uno de diecisiete. Uno de catorce. Está sirviéndoles el desayuno. Y tiene una expresión de preocupación. Los hijos le preguntan. ¿Qué le pasa? Y ella le responde. No sé. Pero he amanecido con el presentimiento de que algo muy grave va a sucederle a este pueblo. Sí. ¡Viva! ¡Me hace! ¡Me hace! ¡Me hace! ¡Sí! ¡Muy lindas! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ay, wow! Que sigan pendientes del canal. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.